Hey cómo están bienvenidos a un vídeo más yo soy Kai Dream y en este vídeo vamos a hacer un beat al estilo kit que vamos para allá, bien este beat va a estar en un tempo de 138 como ven ya tengo algunos elementos seleccionados pero no he hecho absolutamente nada vamos a comenzar eligiendo la tonalidad para eso aquí en el piano roll nos vamos a ir a este triangulito que despliega estas opciones nos vamos a helpers después scale highlighting y por default va a estar en black notes que es la escala de do todas las notas blancas y para cambiarlo vamos a elegir de aquí abajo yo voy a elegir el modo frigio le voy a dar clic derecho para que no se salga de este mismo menú y aquí pueden elegir en qué nota quieren la escala entonces yo lo voy a dejar aquí en do como ven aquí las highlights ya cambiaron y vamos a comenzar haciendo una melodía no vamos a hacer los acordes primero vamos a hacer esto al revés porque esta canción de kit keo realmente no tiene armonía son es pura melodía y el later weight vamos a tomar la primera nota que sería do y vamos a hacer tresillos vamos a hacer que tenga bastante movimiento pero que sea muy repetitiva aquí que vuelvo a bajar carguerse a do y esto mismo vamos a alargarlo para que siempre caiga en el segundo tiempo vamos a jalarlo acá y aquí vamos a hacer algo diferente al que esto se repita para que como si diera vuelta y para no copiar esto mismo vamos a hacer puros tresillos estando de aquí y que vaya bajando y vamos a hacer que haga la nota más grave que de nuestra melodía que está haciendo sol entonces ahora son así nosotros si vamos a hacer una pequeña armonía do y su octava que cambie aquí de nota vamos a jalar esto vamos a hacer que baje para que haga pam pam que regrese aquí puede ser que suba aquí igual puede subir todavía más y aquí volver a bajar ok bastante bien de aquí lo que podemos hacer para que suene un poquito más rudo es poner la quinta de cada una de estas notas entonces por ejemplo la quinta de do es sol la quinta de si bemol es fa otra vez sol aquí subimos medio tono aquí igual subimos medio tono y aquí repetimos este sol sostenido ahí suena muchísimo más rudo un poco más gordito vamos a copiar los acordes y vamos a pasarnos a nuestra armonía que es un pad y vamos a pegarlo aquí, vamos a montear ya el piano y vamos a ver en qué altura vamos a dejar esto ahí suena bastante tétrico vamos a dejarlo ahí super grave y vamos a copiar nuestra melodía en nuestra primera capa que van a ser dos pianos y una como flauta algo así igual vamos a buscar qué altura perfecto ahí suena muy bien esta va a ser la capa de arriba esta va a ser nuestra capa principal vamos a dejarlo ahí vamos a pasarnos a esta que esta solita suena de esta manera vamos a dejarlo ahí entonces ahora suena así ok perfecto ahora vamos a pasarnos al 808 copiaremos estas notas que son las de hasta abajo y las vamos a pegar aquí nuestro patrón vamos a subir para buscar ok esa es a la altura vamos a hacer que este airway tenga bastante espacio pero que tenga también que haga sentir bastante movimiento entonces lo primero es reventar aquí el velocity para que pegue con fuerza y estoy utilizando un airway que yo hice que va a ser parte de algo una sorpresa que les tengo para cuando lleguemos a los mil suscriptores entonces estén pendientes suena así está súper poderoso igual vamos a hacer una variante vamos a pasarnos aquí al clap va a estar cayendo en el 3 el open hi-hat que va a estar cayendo en el primer tiempo de cada del primer compás y del tercero nada más vamos a hacer aquí que caiga en una octava más abajo y lo que hace es hacerlo grave pero también hacerlo como lento vamos a pasarnos este reverse hat que es el el abierto nada más para darle como un efecto extra ahora los hi-hats me voy a tomar un poco de tiempo pero lo primero que debemos de hacer ya que esto está en tresillos es precisamente hacer tresillos y entonces ya va a dejarlo aquí en tresillos ahora vamos pintamos y vamos a ver cómo son así ok 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 pues aquí ya tengo el patrón del hi-hat que suena de de esta manera vamos a escucharlo solito y después ya con todo el beat ok lo único que hice fue panear las notas que están haciendo los rolls aquí es bueno dejar bastante espacio para que también respire un poquito más el beat el beat completo suena de esta manera ah también es importante mencionar que como se dieron cuenta no hay kick esta canción de kit keo no tiene kick en realidad es el puro punch de 808 y eso pues me gustó porque es bastante diferente entonces ahora sí el resultado queda de esta manera pues así quedó el beat del día de hoy espero que les haya gustado si fue así recuerda darle like compartir con tus amigos activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subo un nuevo vídeo que lo hago los miércoles y los domingos a excepción de alguna rara vez que lo haga un día después jueves o ya sea lunes pero procuro que nunca haga falta vídeo entonces recuerden también comentar que eso me ayuda muchísimo si tienen alguna sugerencia ya sea de artista o de canción o incluso también algo de producción o de mezcla también puede ponerlo ahí en los comentarios y también suscríbete que la meta son mil suscriptores y cuando lleguemos ahí tengo una gran sorpresa para ustedes entonces les dejo con el resultado final ya mezclado y masterizado nos vemos en un próximo vídeo bye bye y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.